Haciendo una cronología de la vida de los océanos, su problemática por la contaminación, así como los estudios que se ha hecho en los puntos más profundos del océano, la bióloga Ibiza Martínez platicó de manera coloquial con los asistentes a la Feria Infantil y Juvenil de Jalapa, a quienes le explicó también las conductas de los peces. ¿Cómo debemos pensar en nuestra relación con el océano? Es divertido, es bonito, es cansado, es peligroso, hay que respetarlo, es amoroso, es calmado, es tranquilo, nos da fuente, nos da alimentación, nos da materias primas. Todo eso es nuestra cultura y es nuestra sociedad y es nuestra inteligencia de la que dependen los océanos y nosotros dependemos de los océanos. Entonces, vamos a hacer nuestros ejercicios de aprovechar nuestra inteligencia, más allá de después de tomarnos el cafecito y respiremos el océano. Tengamos en cuenta que aunque estemos en la montaña, somos el océano y el océano somos nosotros. Esta es una de las múltiples actividades y aportes que se realizan en el marco de la Feria Nacional Infantil y Juvenil en Jalapa y a la cual el Instituto Veracruzano de la Cultura invita a participar y a adquirir algunos de los múltiples textos que están a la venta en los estantes de los expositores del Colegio de Jalapa. Luis Antonio Luna Ortega, RTV, más noticias.